Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola Murillo y soy de la carrera de Diseño de Imagen. Lo que más me gusta es que sus planteles están muy bien equipados, además de que también tenemos unos excelentes maestros con los cuales hemos compartido muchos momentos. Lo que más me gusta de mi carrera es, en general, todo diseño de imagen, en cuestiones de publicidad, diseño de interiores e imagen publicitaria también, empresarial. Cuento con maestros bastante capacitados en todo aspecto y también son unos maestros con los que puedes compartir ideas u opiniones y sin embargo ellos están ahí para apoyarte siempre. Una de tantas experiencias es que hemos hecho recorrido en la ciudad en donde hemos llevado a gente de bajos recursos comida. La verdad es que ha sido muy diferente hasta ahora porque desde que entré la verdad sí fue algo complicado porque no sabía que era realmente diseño de imagen pero ahora lo entiendo y lo he puesto en práctica en mí misma. Te invito a que formes parte de EDUCEM, en la cual puedas estudiar alguna licenciatura, maestría o doctorado que sea de tu agrado.